hola a todos bienvenidos otra vez al canal cocina con melinda hoy te traigo esta deliciosa mermelada de fresa casera muy rica y muy fácil de preparar hola a todos bienvenidos un día más al canal cocina con melinda hoy prepararemos mermelada de fresa y para ello necesitamos los siguientes ingredientes necesitaremos un kilo de fresas bien lavadas dos vasos de azúcar zumo de un limón lo primero que haremos es cortar las fresas cortamos las fresas en trozos medianos y así los terminaremos cortando todas las fresas ya tenemos las fresas bien cortaditas ahora lo que haremos es cocinar las fresas ya tenemos la cacerola en la cocina y echamos las fresas a nuestra cacerola lo pondremos en una temperatura media echamos también el azúcar lo dejaremos cocinarse durante 20 a 25 minutos y de vez en cuando lo moveremos lo vamos a mover un poquito para que el azúcar se integre con las fresas y de vez en cuando lo moveremos como ven ya empieza a hervir y también está ya derretida en el azúcar y las fresas se empiezan a soltar el zumo que tiene tiene que estar por lo menos 25 minutos en la cocina y así obtendremos una mermelada deliciosa dejamos que hierva y de vez en cuando lo moveremos también añadiremos el zumo de limón y dejamos cocinarse durante media hora y de vez en cuando lo moveremos para que no se nos queme después de 30 minutos que lo hemos dejado nuestra mermelada en la cocina ha quedado así se ha deshecho por completo las fresas y también tiene un color muy bonito ahora lo que haremos es apagar y dejarlo enfriar en una temperatura ambiente durante 10 a 15 minutos bueno ya tenemos aquí nuestra deliciosa mermelada y este es el resultado está muy rica y también lo puedes guardar como yo los guardé en unos botecitos de vidrio de éstas y así cada vez que quieras desayunar o merendar sacas de la nevera y lo puedes acompañar con unas deliciosas tostadas en tus desayunos o meriendas y como vieron esta receta no es difícil de preparar puedes preparar tu propia mermelada casera en tu casa si te gustó esta receta suscríbete y dale like así me ayudas a que yo pueda subir más recetitas al canal si aún no estás suscrito suscríbete que es gratis y activa la campanita cada vez que yo suba una receta te avise y todas las recetas te dejo aquí abajito en la descripción que tengas un buen día y hasta otra y